Y Nathalie nos dice, nos pregunta si es legal que un propietario de un maletero en un edificio pueda alquilarle ese maletero a una persona que no vive en el edificio, sino que es una persona externa y que ingresa al edificio cada vez que lo desea porque tiene cosas y tiene bienes en ese maletero. Ella también se hace otras interrogantes. ¿Es legal que ese propietario haga ese tipo de acción sin poner en riesgo la seguridad de los demás propietarios? ¿La Junta del Condominio puede decidir algo al respecto? ¿O la Asamblea de Copropietarios está en condiciones de decidir algo al respecto? Esas son las tres interrogantes que hacen. Ahora, la respuesta que yo te puedo dar, Nathalie, en este caso, es que primero tenemos que revisar nuestro documento de condominio. Y si ese documento de condominio trae alguna disposición que prohíba el arrendamiento de un maletero a una persona extraña, ajena al edificio. O si existe un reglamento que eso así lo impida, porque los maleteros son extensiones de nuestros apartamentos como lo son los estacionamientos. Imagínense que si no se viviera en un mueble impropiado horizontal, yo tuviera el apartamento, al lado del apartamento tendría mi maletero y al lado del maletero tendría el estacionamiento todo contiguo, si no nos tuviésemos en prehorizontalidad. Si estuviéramos en una casa, eso sería así. Entonces, como yo vivo individualmente, yo pudiera alquilarle mi puesto a cualquier persona y le pudiera también alquilar el maletero sin ningún tipo de problema. En las disposiciones legales que existen, no existe ninguna que diga que hay esa prohibición extrema. Hay que revisar el reglamento o el documento de condominio. Pero en la práctica sí existen algunas cosas que tendríamos que decidir. A esa persona externa hay que darle llave de acceso directo. ¿Quién responde en el caso de que en algún momento exista una pérdida o exista una duda sobre un robo en el edificio, una pérdida, una sustracción de algún bien común? ¿Ese propietario respondería en ese caso por el daño ocasionado si no tuviésemos nosotros o si tuviésemos la certeza que fuese el tercero extraño? Hay una cantidad de situaciones que habría que resolver. Y situaciones muy delicadas porque estamos hablando que el maletero le pertenece al copropietario. Yo creo que una de las medidas más fáciles de poder tomar decisiones al respecto es que cada vez, si no existe prohibición expresa de hacerlo, cada vez que esa persona vaya a visitar el maletero lo haga en compañía del propietario del inmueble o una persona autorizada. De esta manera, él pudiera asumir la responsabilidad por esa persona. Así como un propietario responde y se hace responsable por lo que haga un arrendatario o un inquilino dentro de su propiedad. Eso también ocurre así. Si un inquilino comete un delito, comete una falta, atenta en contra de los bienes comunes del edificio o hace un acto, realiza un acto indebido en las áreas comunes del edificio, el propietario es el que tiene que responder por el inquilino. Lo mismo creemos que puede ocurrir en el caso de los maleteros y los estacionamientos. Yo he visto edificios y he visto documentos de condominios de edificios donde existe la prohibición expresa de alquilar puestos de estacionamientos a personas diferentes a los copropietarios. Y me imagino que también pudiera ser el no alquilar el maletero a personas diferentes a los copropietarios. Pero al no existir esa prohibición, la ley no indica nada. Y si la ley no lo prohíbe, no lo impide expresamente, no podemos nosotros oponernos. A menos que decidan poder regular esta situación a través de un reglamento. Un reglamento de convivencia y no para prohibir el alquiler del maletero porque no podemos hacer algo que no esté en el documento del condominio. Pero sí para regular como debe hacerse, porque eso no son bienes comunes, son bienes privados individuales que el propietario puede hacer con ellos lo que alguien tenga porque tiene facultades de enajenarlo, propios del derecho de propiedad. Son atributos del derecho de propiedad. Entonces, es una situación un tanto difícil que debe ser conversada, hablada y normada, regulada. Creo que de esta manera es mucho más fácil poder lidiar con estas consecuencias que no están previstas en la ley y que son un tanto difíciles.